Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Ayer, después del partido del pinchazo del Madrid ante los Asuna, corrieron como la pólvora varias imágenes en Twitter de diferente calado. Una de la Liga, sí, la Liga Santander, la Liga que dirige, preside de forma dictatorial Javier Tebas, pues resulta que cuando acaba el partido del Madrid y pierde dos puntos y el Barça es líder, pone el siguiente tuit en su canal oficial. El FC Barcelona y el Real Madrid son los colíderes de la Liga Santander, con una foto de Vinicius primero y Lewandowski en segundo lugar. Curioso, bueno, lo primero es que, claro, era erróneo. Igual su madridismo les había jugado una mala pasada, ¿no? Si no un becario tipo Pedrerol, porque lógicamente no eran colíderes, porque para ser colíder hay que estar empatado a todo, igual a puntos, a goles, a todo, ¿no? Y bueno, pues el Barça tiene mejor golaverax que el Madrid, golaverax general. Con lo cual el líder, desde luego, que está empatado a puntos, pero es líder, no colíder, es el Barcelona, ¿no? Claro, su fanatismo madridista me imagino que les jugó esa mala pasada, ¿no? Porque el Madrid tiene que ser primero, aunque sea el segundo, eso es como funciona este país, ¿no? Y bueno, y luego también, curioso, la imagen de primero poner a Vinicius, ¿eh? No es anecdótico, no es casualidad, a ver si me explico, ya lo sabéis. Primero ponen a Vinicius y luego ponen a Lewandowski, cuando lo lógico sería poner primero a Lewandowski, más que nada porque el Barça va primero y porque Lewandowski lleva más goles marcados que Vinicius. No, no habría ninguna justificación de poner primero a Vinicius. Y que nadie piense que es una tontería, que es una bobada, que no va a ningún lado, porque está hecho a propósito. O sea, no os creáis que esto está, bueno, pues dejado de la mano de Dios y, bueno, pues coincidió así. No, no, no es casual, es casual, ¿sabes? Es causal, perdón, es causal. Bueno, luego lo cambian, lógicamente, claro, ¿qué pasó? Que lo cambió corriendo en la Liga, pero ya hubo varios tuiteros, varios anales de Twitter que sacaron la imagen, que es la que tengo colgada en la miniatura, ¿no? Con eso de que eran co-líderes. Y cambia, ¿eh? Cambia, hace el ridículo en la Liga y tiene que cambiar el tuit. Y cambia y lo pone el FC Barcelona, es el nuevo líder de la Liga Santander, con el Real Madrid en segundo lugar por diferencia de goles. Que quede claro, no sé, que se vaya a enfadar algún madridista, que es por diferencia de goles, ya lo sabemos. Gracias, Liga. Gracias, pero la habéis cagado y habéis tenido que rectificar. Habéis tenido que, como dice Gerard Romero, habéis tenido que recoger cable, ¿no? En fin. Y bueno, lo gracioso es que mantienen la misma foto, primero Vinicius, segundo Levandos, que eso por supuesto que no cambie, que alguien que subliminalmente, pues se piense que Vinicius es mejor y que el Madrid es mejor y que va primero. En fin. Un ridículo absoluto que ha sido, desde luego, ha corrido como la pólvora por todo Twitter y por todas las partes, porque, bueno, pues demuestra lo que es la Liga y luego que vengan diciendo que, sí, Javier Tebas puede estar enfrentado con Florentino Pérez, pero eso no evita su recalcitrante madridismo, que no tiene nada que ver. Aquí hay gente que quiere excusarlo con eso, pero no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Y luego quiero hablar de otro ridículo que también corrió ayer, como la pólvora por la noche tras el partido princhazo del Madrid ante los Asuna, que fue varios gestitos y varias situaciones de Vinicius que cada día es más ridículo y que cada día da más vergüenza ajena, ¿no? Ayer Vinicius, sobre todo, salen dos imágenes. Una, cuando está tirando el penalti Benzema, que antes de que Benzema tire el penalti, antes de que incluso golpee el balón, está ya levantando los brazos en señal de celebración del gol, ¿no? Bueno, pues es un gesto, desde luego, que ha hecho el ridículo, porque luego encima falló Benzema el gol y que ha corrido por todas partes, porque es un gesto que, desde luego, no tiene mucho sentido. Es el gesto de la prepotencia, ¿no? Celebrar algo antes de que ocurra, porque ya estoy deseando hacer mi bailecito, mi bailecito para que luego todo el mundo se encienda y de qué hablar y no, y que si se quejan es que se meten conmigo y es que no sé qué y es que hacerse la víctima, ¿no? Es un poco lo que busca Vinicius, que corriendo siempre ya va a bailar y a, como hizo en el primer gol, y a buscar siempre la provocación esa que decían que buscaba Neymar y que ahora ya dicen que no busca Vinicius. Lo vuelvo a recordar, por si alguien se lo olvida, el doble rasero que ha habido con Neymar y con Vinicius ante los mismos gestos, ante los mismos bailes o ante las mismas celebraciones, ¿no? Ese es el doble rasero de la caverna y el doble rasero en este tipo de situaciones. Y luego hay otro gesto todavía peor y todavía más feo y que es preocupante para el madridismo. A mí me preocuparía si fuera Ansu Fati o si fuera Lewandowski, que es cuando expulsan, justo antes de esa jugada del penalti, cuando expulsan a David García por hacer ese penalti, es penalti y expulsión, y bueno, pues le enseña la tarjeta roja y Vinicius va hacia David García y con un gesto con la mano le dice ala, adiós, adiós, haciéndole esa burla de ala, adiós, estás expulsado, adiós. Así un gesto con la mano, haciéndole, bueno, pues diciéndole adiós con la mano, ¿no? En un gesto para mí súper antideportivo, que ha sido criticado también en muchos canales de Twitter y que desde luego para mí me parece una falta de respeto a un jugador, a un compañero y una vergüenza como jugador. Si Vinicius quiere ser grande, cosa que dudo, sinceramente os lo digo, porque con este tipo de actuaciones va a acabar siendo peor todavía que Neymar y ya es decir, pues realmente debería olvidarse de hacer todo ese tipo de gestitos, de actitudes siempre prepotentes, siempre quejándose, siempre enfrentándose contra todos los jugadores, ayer contra Sasuna igual, estás siempre como enfadado con todo el mundo, estás siempre en guerra con todos, queriendo como demostrar que él es el mejor, queriendo siempre dejar en ridículo a los demás. Es realmente bochornoso, yo ya lo digo. O sea, esto ha empezado con el tema de los bailes, pero va mucho más allá. El tema de los bailes es anecdótico y es casi lo más leve, ¿no? Hacer un baile, bueno, sí puede ser una falta de respeto, sobre todo cuando se hace en campo contrario, pero me parece mucho más falta de respeto a este tipo de actuaciones que está haciendo ahora mismo Vinicius, ¿no? Cómo, bueno, pues celebrar un gol antes de que sea, cómo despedir a un jugador que está siendo expulsado, o sea, me parece realmente bastante bochornoso, ¿no? Bueno, es un poco lo que ocurre cuando al final se engrandece a un jugador que, de momento, tampoco ha demostrado mucho, sinceramente. No digo que sea mal jugador, bueno, tampoco me parece un crack del tipo que están hablando muchísimos madridistas o muchísimos cavernarios, pero creo que es un jugador que podría llegar a ser un jugador importante, pero tiene que olvidarse de todo ese tipo de situaciones y todo este tipo de actuaciones ridículas, ridículas, que solo hacen que perjudicar su imagen y que solo hacen, además, que descentrarlo, ¿no? Que para mí fenomenal, ¿eh? Para mí, como barcelonista, fenomenal. Que esté descentrado, que haga gilipollas, que haga estos gestos, que se descentre, que haga chorradas, que se enfrente con todo Dios, porque yo creo que eso le saca, le saca, le saca del final de estar concentrado de cara al partido, ¿no? Y, bueno, pues al final es un tema bastante bochornoso. Quería resaltar este tipo de cosas porque ya tenemos siempre a muchos criticando cualquier cosa que hace cualquier jugador del Barça, cualquier tal, pero luego este tipo de cosas intentan ocultarse siempre dentro del madridismo, dentro de la caverna, y, bueno, hoy en día, afortunadamente, porque si no yo quizás ni me hubiera enterado tampoco, o sea, si no sigo a determinados canales de Twitter, ni me hubiera enterado tampoco porque hay cosas que, incluso viendo el partido, no me había dado cuenta ni del gesto de Vinicius en el penalti, ni del gesto cuando despiden al jugador, o sea, cuando expulsan al jugador de los Asuna, bastante curioso, ¿no? Pero, bueno, en fin, ellos sabrán, ellos sabrán lo que hacen y tendrían que aprender de otros cracks que hay ahora mismo, igual es muy joven, pero tendrían que aprender de otros cracks que hay ahora mismo que están, bueno, pues petándolo y con actitudes muchísimo más agradables. En fin, nada más, chicos, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.